EXA, distribuidora de energía eléctrica para los departamentos de Guatemala, Zacatepeque y Escuintla, visitó la Escuela Oficial Rural Mixta El Carrizal de Puerto de San José, Escuintla, y presentó su programa de prevención de accidentes con cables de media tensión, el cual tiene como objetivo principal evitar accidentes con los cables del tendido eléctrico. El martes 13 de agosto, EXA estuvo presente en la Escuela Oficial Rural Mixta El Carrizal, una de las instituciones que también cree en que la educación es el mejor medio para realizar este tipo de esfuerzos que tienen como fin principal, velar por la prevención de accidentes y fomentar condiciones seguras en el entorno de los niños y sus familias. Estamos muy contentos de compartir aquí con estos niños, podemos traer un granito de arena para poder colaborar a esa educación. El programa de prevención de accidentes de EXA es parte fundamental de las acciones que la distribuidora, como entidad socialmente responsable, ha realizado desde 2010 y que durante los meses de mayo a agosto de 2013 llevó a 22 escuelas, impactando a más de 15 mil personas entre alumnos, maestros, directores y padres de familia. Muy importante para los niños, ya que ellos llevarán esta información a sus padres y así poder evitar cualquier accidente. Gracias a las alianzas logradas entre EXA e instituciones que velan por la educación y bienestar de la niñez guatemalteca, el programa de prevención de accidentes llegó también a entidades del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Fe y Alegría, y de la Fundación Castillo Córdoba en el puerto de San José Escuintla. La Fundación Castillo, juntamente con Empresa Eléctrica, están llevando a cabo esta actividad para concientizarles a los niños los peligros que conlleva el jugar con los cables eléctricos. El programa de prevención de accidentes con cables de media tensión de EXA, además de dar información para evitar accidentes, salva vidas.